Hola, mi nombre es Emily Sánchez y soy la fundadora de Hayley's Pizzeria en Ipiales. Hayley's Pizzeria nace de un sueño personal de ser emprendedora y empresaria de mi propio negocio y a su vez queriendo explotar mis habilidades en el sentido culinario. Hayley's Pizzeria es una empresa de comida italiana la cual se dedica a brindar momentos de felicidad compartiendo en familia al lado de una deliciosa pizza. Somos la mejor opción en Ipiales en cuanto a economía y sabor y lo que nos caracteriza es nuestro servicio a domicilio el cual hace que puedan disfrutar de nuestras deliciosas pizzas en cualquier ocasión. Todas las personas que ingresen al live pudiendo sacar un capture de pantalla y enviándolos a nuestro WhatsApp van a poder tener la posibilidad de tener un 10% de descuento en el total de su compra, válido por 15 días. Pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook como Hayley's Pizzeria Ipiales en Instagram arroba Hayley's Pizzeria y en WhatsApp pueden enviarnos mensajes al 314-706-9070. Muchas gracias.